¿Hasta dónde va a llegar el América? Solo el tiempo lo dirá. Yo creo que después de la exhibición del día de hoy, el América tiene que jugar la final, cuando menos de este torneo ruso, o si no habrá... No le empieces a meter presión desde ahora, ¿eh? No le empieces a meter... Tiene que jugar la final. No, tiene equipo para hacerlo. Vos estás obligando, vos ya estás metiendo al América en la final, sí o sí. El América está obligado a ganar todos, sí. Yo también. No me digas que no. Pero no desde ahora. Yo creo que es un jugador favorito, indudablemente. ¿Verdad que sí? Bueno... Y después con el LFC y Seattle, ahí sí tengo mis dudas, ¿eh? Porque alguna vez el LFC le ganó al América, ¿eh? O siempre tenés tus dudas cuando... No, porque le va a los Ángeles también, Claudio. Gana hoy y tiene dudas para mañana. No, es que el LFC tiene buen equipo. Gana mañana y te dicen pasado mañana. Gana pasado mañana y te dicen... Bueno, no, tiene buen equipo. Acuérdate cuando lo eliminó el LFC, que al Pío Jorrea le costó la chamba, ¿no? Creo que de ahí lo corrieron. Correcto. Bueno, Claudio está triste porque tres de sus 40 equipos perdieron. ¡Ah! Entonces... No, pero le queda a los Ángeles. Ah, le queda a los Ángeles. No, le queda a los Ángeles. Todavía te queda uno, Claudio. Todavía te queda uno. Me echaron a San José. Le echaron a las chivas, le echaron a los Tigres, le echaron a los Pumas. Ahora te queda... Irle a la América, Claudio. No, él internamente le va a la América. Por eso está contento. Igual que Murrieta. Murrieta, igual. Sí, sí, Murrieta es de... No, no le voy a la América, pero sí me parece que es bueno para este tipo de torneos que la América siga avanzando. Imagínate el interés que hubiera perdido ver, la verdad, el torneo sin la América. ¿Sí? Pues ojalá, ojalá. Está Dios vacío sobre todo. Porque tiene mucho que no le va bien, ¿eh? No, no. Si no está en la América. Ah, sí, sí, sí. No es lo mismo que con los demás, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo que no? No digo, si se cae en los demás no pasa nada. Si cae en la América, sufre en todo. Ya. Oye, ¿escuché bien, emperador? ¿O dijiste que la América... O sea, que qué bueno para este torneo que gana la América. Sí, no, que le... O sea, ojalá y le vaya bien porque en los torneos internacionales a la América anteriormente no le ha ido bien. O sea, el pasado lo eliminaron, ¿no? Entonces, este... Sí. Es una gran oportunidad. Pero como diría José José, ya lo pasado... Pasado. Pasado. No. No me interesa. Bueno, pues el América en caballo de Hacienda rumbo a la final le puede ganar a Colorado. Sí, le puede. Le debe ganar a Colorado. Oye, ¿el Mazatlán dónde lo dejan? Oye, pobrecitos, también. Ya pasó también. Está bien. Denle su lugar. Va contra Filadelfia. Va contra Filadelfia. Muy merecido. Mazatlán toca jugar... Mazatlán toca jugar contra Tigre, ¿no? No, Fial. ¡Hombre! ¿Qué tiene? Estoy apoyando a ambos. No, no, no entiendo por qué tienen que menospreciar de esa manera el Mazatlán. Es el que mejor ejemplo ha dado. El recurso fácil, Vero, del que se siente autosuficiente y quiere hacerle daño al que está tirado, como tú, en estos momentos. No, no, no. Se burla el ruso de ti. No tendría por qué hacerlo. No, no, no. Mucha soberbia. Es lo que te digo, ¿por qué? Le acabo de aplaudir a su equipo, acabo de hablar maravilloso de sus jugadores. Y así te paga. Y estoy apoyando al otro mexicano. ¿Y qué? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Cachetaditas me has dado. No, Berito, no era caso. Este tipo, con mucho respeto, yo pensé que la llave coincidía para jugar, pero después recordé que me lo he dado un enviado, no para nada. Fue un lapsus, ¿no? Un lapsus. Un programa de... Mira, por aquí, por allá. Entra por aquí y está. A esta edad y a esta hora, ¿viste? Coinciden, coinciden. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.